La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroVox. AeroVox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. El turismo representaba hasta el año pasado el 7,5% del Producto Bruto Uruguayo, 115.000 puestos de trabajo y 1.800 millones de dólares ingresando al país. Este año esos números lucen muy lejanos. Recibimos más de 3 millones de turistas el año pasado, pero ¿podemos tomar el riesgo de abrir fronteras? Y si no, ¿cómo sostendremos a las estructuras y al personal en las zonas turísticas? Va llegando el momento de conversar con realismo y objetividad sobre la próxima temporada de verano. Le damos la bienvenida a la Mesa de Hijo de Punta al contador Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Bienvenido Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, un saludo a los tres y a toda la audiencia. Y bueno, vemos cómo vamos a ir saliendo de toda esta realidad que nos tocó sufrir este año. Bienvenido, contador. Nos gustaría entrar al tema conociendo cuáles son las propuestas que la Cámara Uruguaya de Turismo ha elevado a Ministerio de Turismo y a Poder Ejecutivo para paliar la situación que se está acercando. Bueno, acá hay varias aristas, tocaron varias puntas. Una es el mantenimiento de las empresas. No olvidar que hace más de seis meses que estamos totalmente paralizados con faturación cero y muchas de ellas ya no se están pudiendo sostener. Por lo tanto, el tema de algún beneficio en cuanto a la disminución de costos o de ampliación o fijación de líneas de crédito específicas para el sector a largo plazo. Pensamos nosotros alrededor de cinco años con un año de desgracia por el no pago de la cuota y sin intereses. Es una manera de por lo menos darle un salvavidas a aquellos que se nos están hundiendo. Más allá de muchos sectores de la actividad turística, porque a veces la gente se cree que el turismo son las grandes cadenas sotereras, son las grandes fiestas, y se olvida que hay turooperadores que tienen su camionetita y no tienen derecho a seguro de desempleo o guías turísticos o pequeños emprendimientos unipersonales que no tienen cobertura ni médica ni de seguro de desempleo y están en una situación muy delicada después de tantos meses paralizados. Así que por lo pronto es tratar de salvar a la mayor cantidad de empresas posibles siendo conscientes que lamentablemente alguna en el camino se nos va a caer. Por otro lado, le decía que es otro enfoque, pensar de caras a una reapertura. Una reapertura ya hace tres meses que algunos sectores y algunos destinos ya se han movilizado con el turismo interno, sabiendo que el turismo interno es bueno bienvenido sea, ayuda, pero no es suficiente para cubrir toda la actividad. Por lo tanto, hay destinos que son más uruguayos dependientes, digamosle, donde se ha movilizado bastante bien dentro siempre de las medidas sanitarias, los protocolos estipulados a los cuales nos comprometimos cumplir de forma responsable y con los aforos que estos indican. O sea, a veces hablamos que las termas han dado muy bien en estos días dentro de lo que están abiertos y lo que están abiertos dentro de los aforos. No olvidar que el parque municipal de termas de Daimán tiene un aporo de 700 personas, o sea que más de eso no pueden entrar y por lo tanto no van a estar en termas. Y eso conlleva a que también los horteles tengan ese nivel de ocupación. Otros destinos necesitan la apertura de fronteras para vivir, no solo pensando en el verano Punta del Este concretamente, sino pensando en Colonia durante todo el año y en Montevideo, capital del país, que está paralizada, sin congresos, sin eventos, sin turismo corporativo, sin cruceros. O sea que Montevideo viene sucediendo de forma muy importante este tema. Entonces ahí también hay que analizar cómo se va abriendo y cómo vamos de a poco dando posibilidad de trabajo a un montón de gente que está complicada. Las agencias de viaje, ya sea a nivel receptivo que traigan turistas del exterior o admisivos que emitan uruguayos hacia afuera, también están paralizadas por cierre de fronteras. Entonces hay sectores con grandes dificultades que hay que atender y evidentemente la situación va a pasar y se va a mejorar el día que abramos fronteras, déjase, tal vez tengamos vacunas. Y eso tiene un horizonte bastante lejano en el tiempo, por eso la preocupación inicial es mantener a las empresas tanto tiempo sin actividad. Contador, a los efectos de poder colaborar en la activación del turismo interno, que en muchos casos tal vez pueda llegar a ser el salvavidas para una porción de la torta, ni de lejos para toda la torta, pero para una porción de la torta, se han manejado algunas medidas que se han planteado a nivel del Ministerio de Economía también. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuáles son las ideas que se planifica poner sobre la mesa para activar turismo interno o colaborar con ello? Bueno, a ver, ahí tocaste un tema delicado. Primero porque somos un país caro, o sea, comparativamente con el mundo, Uruguay es un país de costos internos elevados, que hace que a veces no podamos tener los precios razonables para trabajar dentro del mercado interno. Somos un mercado chico, acotado, que limita mucho, pero a su vez, con la carecía de nuestros insumos, los precios a los uruguayos les parecen excesivos cuando los compara con otros destinos internacionales, que tienen otro nivel de costos. Muchas veces hemos escuchado que es más barato que el nordeste brasileño o el Caribe que ir una semana a la terna. Bueno, lo que pasa es que los costos del Caribe o del nordeste no son los mismos costos nuestros, ni siquiera el recurso humano tiene la cobertura médica y de seguridad social que tiene Uruguay. Entonces, en el tema de costos, ahí es donde hemos reclamado empezar a ver algunos beneficios en cuanto a costos, ni qué hablar, que vamos a tener que seguir defendiendo el seguro de desempleo. Pero uno de los temas más importantes es ayudar a nivel de la no inclusión o exoneración del IVA a los consumos turísticos nacionales, cosa que por lo menos nuestros uruguayos cuando salgan puedan tener un 22% menos de costo en todo lo que consuma. Creo que eso es importante. Si a eso le sumamos alguna promoción que ya vienen haciendo los operadores, de tres noches pagando dos o algún descuento del 30% en algunos destinos, creo que de acá al verano podemos redondear algo razonable para que el uruguayo pueda movilizarse, no solo aquel que lo hace siempre, sino aquel que normalmente se traslada fuera del país que este año consuma dentro de Uruguay. Pero tenemos que jugar todo en la camiseta, tanto a nivel privado como lo estamos haciendo hasta ahora. Creo que el Ministerio de Economía debería sumarse con una propuesta de exoneración de impuestos para que todos tengamos el disfrute y la experiencia dentro de Uruguay mientras las fronteras no se abren. Lo cual ya está en la mesa del Ministerio de Economía, lo conversábamos hace pocas semanas atrás con el Ministro de Turismo Germán Cardoso aquí en el programa. También se maneja potenciales ideas referidas a descuentos en precios de combustibles, en este caso para estimular los traslados del turismo interno. Le contamos a la audiencia algunos datos interesantes. El turismo de sol y playa en Uruguay históricamente representa el 47% de la torta del turismo. El 20% es turismo urbano de negocios, turismo corporativo. 9% turismo termal y casi 5% turismo cultural y deportivo. Después hay una distribución chiquita del restante 18%. Pero hay veces en las cuales cada zona del país, dependiendo de su riqueza natural, tienden a pensar que su porción de la torta es más importante. Es bueno manejar estos datos. Sin duda que el turismo de sol y playa es el que más divisas deja al país cuando estamos en la actividad normal. Eso no hay discusión. Sí, se va a poco reordenando al turismo rural, termal, económico, ¿cierto? Y el corporativo. Pero sin duda, sol y playa es el que más deja. Por eso la preocupación de cara a la temporada de verano. Pero no solo el que más deja, sino que el turismo de sol y playa tiene un efecto que en los destinos donde opera es totalmente fundamental porque esos destinos son turismos dependientes. O sea, pensar en un departamento como Rocha, sin turismo, es prácticamente secultábulo. Pensar en algunos destinos, como ustedes mismos, aquí en Punta del Este, Piriá, Polisatlántida, donde no tenga actividad turística, no solo atañe al hotelero, al gastrónomo, a la agencia de viajes o al turoperador. Preocupa que trabaje en la construcción, que trabaja como profesional independiente, a la barraca, a la carretería, a la panadería. O sea, repercute en la economía total del destino. Por lo tanto, no solo es importante por las divisas que deja, por lo que representa, sino por el derrame que hace del destino y hace viable y fácil de la economía del mismo. Por eso la preocupación que atendamos el verano, y ya por suerte está arriba de la mesa de presidencia del Ministerio de Economía, de turismo ni lo menciono, porque turismo de momento cero, viene trabajando junto con nosotros, juego a codo, día a día, haciendo los más grandes esfuerzos para que el sector se pueda reactivar. Pero ya está arriba de economía y presidencia el tema apertura de fronteras, dentro de las posibilidades razonables, porque el sector ha sido muy responsable siempre, que la parte sanitaria está por encima de todo, pero atendiendo la urgencia que tiene el sector para no hundirse. Y ahí venimos trabajando, ya era el día de mañana, nos vamos a reunir también con turismo, por alguna propuesta diversa, ¿no? Primero venimos hablando, a nivel de hotelería, en dar alguna consideración para achicar la cuarentena en Uruguay, tener una cuarentena previa, menos días en Uruguay, capaz que dos o tres días, aquellos que se vienen a alojar diez días, y ahí el hotel, bueno, señando diez días, el hotel garantiza que va a estar dos noches en cuarentena y el resto empieza a quedar en libertad si le dan el activo de hisopado, que hasta se podía hacer cargo en un motel de hisopado ese acá en Uruguay. Estamos buscando una trazabilidad de seguimiento y que hablar con las aplicaciones coronavirus UI y con salud UI, que hace toda la parte previa del previo check-in a ingresar al país. Y también estamos trabajando en un pasaporte sanitario para tener un contralor desde origen, ya desde que se hace el primer hisopado para conocer toda la historia de ese pasajero previo a que entra en Uruguay, de seguimiento dentro del mismo, a efecto de tener una trazabilidad y seguridad de que el que entra, entra sano, porque hoy lo que estamos pensando es no más aquel punto a punto, sino que Uruguay sano reciba visitantes sanos y esa es la preocupación y sobre lo que estamos trabajando. Nos consta que el ministro del Turismo en la próxima semana va a plantear una serie de elementos que estamos conversando como estos al presidente de la República y al grupo asesor científico para ver si podemos ir entornando la puerta y reabriendo. La idea es con mayor seguridad que no se expanda el contagio, pero sí que permita alguna reactivación gradual y a poco el sector lo necesita más que nunca. Qué difícil, contador. Usted sabe que hay sondeos de opinión pública acerca de la reapertura de fronteras y el grueso de la opinión pública en Uruguay no es muy favorable a las reaperturas. O sea, si habrá que tener cautela y cuidado a la hora de plantear estos temas. Pero el grupo asesor honorario está haciendo su trabajo y hay que confiar en ellos. De alguna manera, hoy por hoy, Uruguay puede sí agregar a su oferta turística, a su planteo hacia el extranjero de oferta turística, algunas variables nuevas a las que tradicionalmente comunicó. Porque Uruguay siempre habló de un montón de ventajas desde el punto de vista geográfico, de sus bellezas naturales, de sus costas, de su turismo rural. Pero ahora aparecen nuevos potenciales elementos comunicacionales como la calidad de vida, como la seguridad, como la tranquilidad jurídica. Ustedes, a nivel de la Cámara de Turismo, ¿son sensibles a estas oportunidades para desarrollar campañas de publicidad que salgan a decirle esto al mundo? No, sin duda que sí. Lo estamos haciendo. Por ejemplo, hoy más que nunca, la marca Uruguay Natural, que le podemos agregar Uruguay Natural y Seguro, es una marca que lo científica en el mundo. Por algo, 15 países de la Unión Europea nos han abierto las puertas. Por eso seguimos alincidiendo conectividad con San Pablo, con Panamá, con Santiago de Chile, con la Junción, próximamente con Miami. O sea, el mundo nos ve a nosotros muy bien y como una oportunidad, no solo de inversión, y no le voy a decir a ustedes en Punta del Este, como de segunda residencia, que puede pasar a ser la primera. Es donde hay tantos interesados en venir a radicarse en Uruguay en forma definitiva, como gran opción, y lo estamos promocionando. O sea, acá también es una oportunidad el tema de invertir, de captar capitales, de generar emprendimientos. O sea, hay oportunidades que están arriba de las mesas y están trabajando a diario, pero siempre con la responsabilidad que tiene Uruguay que ha manejado el tema sanitario, cuidándonos, que acá no entre nadie a echar por tierra todo el esfuerzo que hemos realizado durante los meses, sino que logremos los niveles que tenemos de sanitarios, y de a poco, y viendo aquellos sanos que pueden entrar en condiciones de sanidad, de sanimiento, que puedan hacerlo y que puedan ir generando inversión y consumos, porque en definitiva los consumos que generamos es trabajo para nuestra gente. Contador, usted está al tanto de la propuesta que se ha estado planteando en días anteriores acerca de estos dos grupos de potenciales turistas, pensando en lo que se llama aplanar la curva de turistas, hablando de propietarios de viviendas aquí en zona turística, que lo acrediten con los títulos de propiedad o promitentes compradores o inquilinos de largo plazo de más de un mes. Sí, eso fue un poco lo que le comentaba hoy al principio, los que vienen ya con más de 10 días, tanto, yo le hablé del tema hotelería porque hay una pequeña variación. El tema hotelería lo que tiene es que puede controlar la gerencia y administración del hotel la cuarentena que haga cuando entre. Claro. El tema que tenemos con el inquilino de propiedades o de propietarios ¿Quién lo cuida? Es que estamos tratando, por eso lo que comentaba hoy, el tema de tener una trazabilidad y un pasaporte sanitario para hacer el seguimiento que realmente puedan ingresar pero que cumplan realmente la cuarentena porque ahí puede haber un escape de que ingresen con esa condición de propietario o de inquilino a largo plazo y no cumplen la cuarentena. Entonces acá lo que nos preocupa es que la cuarentena se cumpla o que yo dé certeza que es negativo por donde se lo mire porque si no tenemos el riesgo de que entran con el insopago negativo y a la semana está positivo y no cumplió nada y se desparramó por todo el puerto de Punta del Este los restaurantes o el shopping o en diversos puntos. Entonces el cuidado dentro de la hotelería se puede seguir más momento a momento. Dentro de la propiedad privada ya es más difícil hacer un seguimiento y contraros por eso el tema de trazabilidad digital al respecto de tener un seguimiento del que pueda entrar porque lo que más importa reitero es la seguridad. Yo comparto que la gente no quiere abrir las fronteras yo también soy como todos uruguayos y tampoco quiero abrirla pero tenemos que pensar que también hay un sector de actividad que lo necesita y en la medida que brindemos todos los elementos de seguridad garantizados tratemos de que por lo menos permita reactivar parcialmente este sector está claro está claro el planteo es verdad el tema es un gesto de confianza si uno abre la puerta a los propietarios y te tienes que quedar en tu casa la gente lo hace cumplen tienen la disciplina cívica nosotros lo hacemos pero hemos tenido experiencia de un extranjero que ha venido que somos conscientes que tan tan estrictos no han sido en ese cumplimiento entonces tratemos tratemos de que de que todo sea así porque acá también somos conscientes de que no podemos dejar que este trabajo se caiga porque si nosotros se nos disparan los contagios todo el esfuerzo que hicimos fue en vano y la situación va a empeorar no solo para el turismo sino para todo el país por lo tanto en ese sentido somos responsables y entreponemos siempre y lo hemos hecho en Semana Santa plena safra de actividad dijimos quédate en casa y facturamos cero o sea tratamos de cuidarnos primero pero también tenemos que buscar alguna solución parcial siempre que sea segura siempre que las propuestas que estamos armando con el turismo sean aceptadas por el grupo asesor y la autoridad sanitaria al efecto de que bueno podamos tener alguna recuperación que sabemos que no va a ser total sabemos que no hay más comparación con años anteriores pero bueno también sabemos que el turismo interno por sí solo no es suficiente para mantener toda la cadena de la economía del turismo contador es un placer hablar con usted nos da mucha paz sentir que la cámara de turismo del uruguay está presidida por alguien con una mirada tan serena tan objetiva calma y equilibrada este obviamente no hay decisiones que puedan dejar a todo el mundo contento en esto es un equilibrio imposible de lograr este es el mal menos peor a lo que tenemos que aventar es como definir costo-beneficio y ver que es lo menos grave sin duda hay que ir orejeando las cartas día a día y acá lo que hay que mantener siempre la calma la objetividad y la razón no puede ser que el bolsillo nos haga un atentado del corazón así que vamos despacito orejeando las cartas y si bueno si la respuesta va a ser negativa veremos que otras opciones tenemos pero pero lo primero somos todos cuidémonos nosotros para poder cuidar a los que nos visitan tenemos que cuidarnos previamente nosotros y si no de nada sirve así que eso estamos trabajando con economía con el GAR con la presidencia y ni que hablar codo a codo con el ministerio en reuniones casi permanentes de turismo para buscar la mejor solución la mejor propuesta estamos recibiendo opciones de empresas privadas gente que viene desarrollando dentro de la tecnología de información diversas propuestas para bueno ver cuál es la más viable para dar seguridad al que ingresa y a nosotros por sobre todo porque de nada repito sirve cuidar a los demás si no nos cuidamos queridamente nosotros lo único que le quería decir contador siempre recordar la posibilidad de saber que la pandemia ha tenido otros niveles de evolución en otras partes del mundo podemos ver los errores cometidos por otros países podemos ver problemas podemos aprender en Finlandia están entrenando perros para detectar incluso los asintomáticos en los aeropuertos están pasando cosas en el mundo mantengamos la mirada abierta para en todo caso ser vanguardia y no cola le queremos agradecer muchísimo este ratito en el arranque de la tarde con nosotros con Hijos de Punta no, la verdad que es un placer y ojalá que no tengamos que estar como España reculando en chancletas eso es el temor más grande que tenemos que cuidarnos todos un placer enorme y como siempre a la orden para cualquier otra oportunidad que ojalá sea en mejores condiciones que las que estamos hoy absolutamente ojalá que así sea contador bueno amigas, amigos el contador Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo hablando acerca de la próxima temporada de verano 2021 pasó por Hijos de Punta vamos a hacer el chiquimensaje ya volvemos la entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroVox AeroVox tu socio perfecto en tus compras internacionales que ha sido un programa de Salud y que ha sido un programa de Salud y que se está restado